Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blanvin Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blanvin Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Si, ye 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 Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, luego Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blanvin Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blanvin Donos la fiente, meto a bouger la tecla 1, 2, 3, let's Francia, Colombia, me gusta D. Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta 1, 2, 3, let's Francia, Colombia, me gusta D. Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy mal No les bajamos, mas nunca pagamos, esos son palos y muy mal Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy mal No les bajamos, mas nunca pagamos, esos son palos y muy mal Donos la fiente, meto a bouger la tecla Donos la fiente, meto a bouger la tecla Donos la fiente, meto a bouger la tecla Donos la fiente 1, 2, 3, let's Francia, Colombia, me gusta D. Balvin, Willy William, te gusta Francia, Colombia, me gusta D. Balvin, Willy William, te gusta Francia, Colombia, me gusta D. Balvin, Willy William, te gusta D. Balvin, Willy William, te gusta Francia Colombia, me gusta D. Balvin, Willy William, me gusta D. Balvin, Willy paranoia D. Ay, 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 ay 1, 2, 3, let's Gracias por ver el video.